Amigos, vamos a cambiar de tema porque para los carates en la piel, el galán recomienda alcohol de 90, aspirina y unas gotitas de yodo. Bueno, eso usted se lo aplica en la parte donde tiene la irritación y dice el galán que sí funciona. Bueno, él lo dice y nosotros nunca nos quedamos con la duda, pero de igual forma nos vemos a las calles a conocer la opinión de la gente y como siempre la de nuestro especialista. Bueno, ¿cómo le ha ido? Bien, Galán, ¿no está chayito? Ah, no, señora, es que salió, anda haciendo un mandadito, pero me dijo que si usted venía que le dijera que la esperara, entonces espere, porque ella ya viene. Más bien pase adelante, venga. Siérvase. No, ya, 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 venía. Bien. Más bien, siéntese aquí, más bien, por favor. Más bien, ¿sabe qué tengo ahí? Bananos maduros, ¿no quiere uno? Sí, me regala. Ah, sí, con mucho gusto. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Mira qué rico que están. Sí, que son criollitos, la vez a Dios. Ajá. Ay, ya, ¿qué tiene ahí? Es que se me hizo algo. Vea, eso es un carácter que usted tiene, pero vea, yo tengo un remedio muy bueno para eso. Si quieres, se lo hago. Sí. Bueno, ya vengo, voy a traer todo, la verdad. Ah, sí, ya, aquí esto es muy bueno. Vea, le voy a dar la receta. Te agarra una aspirina. Vea, le echa yodo. Un poquito de yodo, digamos. Vea, vea, así. Un poquitico de yodo. Y después alcohol. ¿Qué? De 70. Le echa un poquito, ahora verá. ¿Qué? Viera qué bueno que es esto para los karate. Ve, ahora verá. Sí. Ahora verá qué bueno esto, ya que. Sí. Hágase un poquito así la blusita, ahí está bueno. Ya, ve. Ve, ve. Tomar pastilla para el hongo, algo así, ¿no? La vitamina E, yo la uso. Ya dicen que era la sábila. La sábila. Yo creo que las cremas que tienen aloe vera. Sí, la pintura de labios que dice que se aplica a uno para que le queme el hongo. Este, el carajo. Aprieta las hojas y se deshacen el karate. Hojas de saragondí. Y miel de abeja. Tomate tiernito. Usted lo coge y lo pone así y se le va. Sí, voy a Levi's para ver qué es lo que me ponen. Lo mejor sería visitar al médico, es lo más correcto. Una pastilla, azufa, pero deshecha, desintegrada ahí mismo. Una como una pomadita y con un poquito de yodo. Era la famosa pomada canaria. Puede ser porque el yodo es bueno. La aspirina, pues sí, tiende a secar un poquito, pero lo otro no sabría decirle. Pero yo calculo que sí, creo que sí funciona. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar los karate es combinar alcohol de 90, unas gotitas de yodo y aspirina. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar?